Chinita Chinita quiere decirme Que cosa tiene tu vivir Que todo el mundo dice así Esa China tiene Coimbra Tiene Coimbra Esa China tiene Coimbra Para que baile, para que baile ya como es Esa China tiene Coimbra Esa le grita así que baila en la punta del pie Esa China tiene Coimbra Hay todo el mundo la quisiera pero mía sola es Esa China tiene Coimbra Pero que nota tengo yo con mi chinita Esa China tiene Coimbra Y sus ojos brillan como el sol allá en la roda Esa China tiene Coimbra Que si me quieren y eso a mí me fascina Esa China tiene Coimbra Cuando me vea la cintura a ella a mí me inquieta Esa China tiene Coimbra Tiene un movimiento que también me marea Esa China tiene Coimbra Ella sabe que es única, hay en su placer Esa China tiene Coimbra Me tiene loco, me rompe el coco Esa China tiene Coimbra Y me tiene loco, me rompe el coco ¡Gracias! 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 ... ... ... ... es un vídeo vamos a subir bizcoёл Casa Murcia ... Rusa, Moussa, y vamos a ir para esquiar, pero ellos tienen especiales para esquiar, para esquiar en el grado. Así que vamos a esquiar en el grado. Rusa, Moussa, y vamos a esquiar. 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 Rusa, Moussa, y vamos a esquiar.